Ciberescuchas y Cibernautas les saluda Teresa Salazar hoy lunes 22 de julio de 2019 los espero en nuestro programa de periodismo independiente este inicio de semana vamos a platicar sobre los manifestantes que intentaron entrar a la recámara del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los volcanes que están haciendo erupción en Perú así como el Etna en Italia y bueno también el fin de semana el Popocatépetl aquí en México pues emitió bastante ceniza que llegó a siete alcaldías principalmente en Xochimilco también tuvimos un fin de semana rojo totalmente rojo en Guerrero hubo una balacera en un bar de Acapulco ya se tiene un detenido también bueno el caso de Norberto Ronquillo también está que arde hay muchas líneas de investigación en donde todavía no está esclarecido todo va apuntando en que tenía una deuda de 600 mil pesos también bueno en materia de admiración el fin de semana el día de ayer Mike Pompeo con el canciller Marzal de todo esto estaremos hablando aquí en Pendependiente también déjenme decirles que las lluvias en la ciudad el fin de semana había escuchado yo que estuve viendo tanto ruido tipo remolino en verdad es preocupante lo que está sucediendo a nivel climatológico en lo que es la ciudad de México por un lado calores intensos por otro lado lluvias muy intensas por otro lado erupciones y de esto estaremos hablando en Periodismo Independiente este lunes acompáñenme acompáñenme y denle un twitter un retweet al canal para que lo comparta con sus seres queridos mi nombre es Teresa Salazar los espero en Periodismo Independiente vamos a hacer historia gracias